que nacemos para entrar en un proceso de aprendizaje y la verdad es que en la práctica ese proceso generalmente se frustra lo único que nos enseñan nuestros padres sobre el ensueño, que cosa es no te puedo orinar en la cama eso es lo único que nos enseña mientras estés dormido no te puedes mear no hay ni siquiera el intento de aumentar esa capacidad de decisión que tienes cuando estás dormido alguna otra cuestión por ejemplo y también entre estas confusiones mentales cómo se puede también mejorar la calidad de vida a través de este proceso de cantar la información la calidad de vida implica un balance igual no siempre es estar ni hasta arriba ni hasta abajo, sino encontrar tomar estas experiencias y aplicarlas para evolucionar, para seguir desarrollando, como comentabas también luego se tienden a apagar se baja el switch vas a dormir la apagas y hasta que te despiertas otra vez encenderlo pero este mundo espiritual bueno faltan bien estas circunstancias que hay en torno lo importante lo importante es capturar y percibir los estímulos que nos vienen despiertos en el espíritu en la materia somos un ente no compuesto con facultades de tomar y de asimilar distintos aromas sabores olores texturas es parte de nuestros sentidos pero también hay otras formas de hacerlo esto es la parte material pero la otra parte intangible es donde está esa otra parte que pocas veces conocemos o llegamos a experimentar fíjate que para el retroenabolismo calidad de vida es calidad de percepción entonces no se trata de que yo haga por fuera sino de como percibo eso que estoy haciendo y eso que llega a mi como lo percibo se acuerdan de la historia del hombre que se estaba ahogando y le envían un bote y dice no, no, no porque Dios me va a salvar y otro no, no, no que Dios me va a salvar hasta que llega al infierno me imagino y dice pero que paso porque no me salvaste pues si te envié varios botes bueno Dios nos ha enviado varios botes para salvar la percepción para hacer que la percepción crezca y florezca uno se llama marihuana por ejemplo otro se llama hongo otro se llama bibliotecas otro se llama retos otro se llama la guerra necesaria tenemos montones de retos alrededor generalmente preferimos quedarnos con la familia este para funciones preestablecidas por la sociedad porque son más cómodas y más confiables y si también es algo que que es función y de lo que hacemos cada día es ese intento hay veces que intentamos si no nos sale ya botamos las cosas pero se lucían sin vento está como la luz cuántas veces se tuvieron que hacer esos experimentos una y otra y otra vez hasta que se dio entonces también ese aspecto es no desalentarse igual si no puedo recordar mis sueños si no puedo hacer alguna práctica o no me puedo grabar alguna fecha o algún paso de baile lo que sea es intentar la constancia la consistencia pues eso nos va a ayudar a a potenciar ¿no? y a adquirir y ya así como se dice ya que llegas a este a este peldaño que es lo que sigue pues seguir avanzando ¿no? ya venimos a a eso que muchas veces no podamos conseguir las cosas de forma inmediata como por acto de magia pues no implica el así aventarse del barco ¿no? o sea hay veces que es lo más fácil pero cuando hay algo arraigado y profundo pues ese ese es el instinto igual como también dice en la canción ¿no? que este lo importante no es a donde llegues es el camino ¿no? fíjate que hay una historia de Jesús que a mí me gusta y él estaba dando un discurso en una sinagoga y se fue la gente porque simplemente estaba diciendo cosas que a nadie le gustaban y estaban ahí los apóstoles y también tenían unas ganas de irse entonces él le preguntó ¿y ustedes por qué no se van? y dice lo haríamos pero no tenemos para donde ya quemamos las naves este eso significa que respecto al reto de ¿qué hay más allá? ¿qué más? fíjate que como dice tenemos que aprender primero a ser persistentes a intentarlo una y otra vez y también prepararnos para cosas que van a venir que puede que no nos gusten acuérdate que ya cuando somos adultos hemos conformado una personalidad que por lo general es un comodín ¿ves? es algo que que no nos va a llevar a la libertad de hecho esa personalidad lo más probable es que nos esté costando mucho y pues si te encuentras por ejemplo con una frase como la del propio Jesús que dice si quieres seguirme a mí tienes que dejar padre y madre esa no nos gusta ¿cuál es la frase de Jesús que nos gusta? la del cariñito esa sí nos gusta esa sí se repite pero por todos lados Jesús ha sido reducido a nivel de corazoncito rosado fíjate por donde va la cosa un hombre que dijo claramente yo no vine a traer paz sino espada esa tampoco nos gusta este frente a ti se abre un reto y tú sabrás y le entras y todo reto es doloroso todo reto da trabajo y por eso precisamente produce realización produce frutos ¿tú crees que la planta sale fácilmente de la tierra? la planta tiene que atravesar una semilla que es durísima y después atravesar un cacho de tierra para poder florecer este ¿quieres ser menos que una planta? yo creo que esa este pregunta nos aplica todo para reflexionarla y yo creo que lo que nos ¿qué es lo que nos mantiene en esa este en esa en esa línea es una energía profunda ¿no? que emana que es lo que si va nos mantiene que estamos aquí este en clase compartiendo bueno esta charla y también a ustedes creo que nos siguen que es importante se hace a esta instancia una una reunión ¿no? que lo que buscamos es estar atentos estamos percibiendo ahora una serie de comentarios que esperamos que sean de utilidad ¿no? fíjate que si eso lo sabemos todos si quieres pescar un pez tú no le lanzas solo un anzuelo ¿verdad? ¿qué más le lanzas? un encarnado hay una pregunta hay un interés hay un interés que tenemos que descartar si queremos entrarle al camino de la conciencia ¿para qué sirve esto? porque con el ¿para qué sirve? con el ¿qué voy a obtener? te lanza la carnada y ahí no te clavan es decir si solo te vas a mover porque te sirve para algo ¿sabes qué? tarde o temprano te va a agarrar la muerte así de simple tú tienes que aprender a moverte por ti mismo no esperando una carnada desde el exterior tienes que aprender a encontrar en ti mismo eso que decía Jesús también una fuente que nunca se seca ¿ves? si encuentras esa fuente que te hace moverte que te hace brotar de ti permanentemente al margen de que ganes o no ganes bueno pues ya entraste en el camino de una bolita esta idea de ¿qué voy a obtener de mi inversión? es una idea completamente materialista ególatra además es la idea por la cual los gobiernos y los líderes religiosos te tienen amordazado si nos dicen una pregunta bueno si no tienen otra por aquí es ¿cuál es el proceso para vencer el miedo? ¿cuál es el proceso el miedo se vence con 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 valor así de simple el miedo se vence con valor ¿cuál es el proceso para adquirir valor? a ver enfrentarse a los miedos es más detecta tus miedos ponlos en lista puedes hasta numerarlos y todo decir hoy me toca este miedo y ve y vencelo es así de sencillo si no lo haces nunca lo vences no hay soluciones mágicas para vencer el miedo se trata simplemente de desarrollar el valor quiero decirte que el hecho de que tengas valor no significa que no tengas miedo al contrario como dice Rubén de hecho debes desarrollar tu miedo para tener un valor pero bien grandote un valor que valga la pena enfrentate al miedo hay miedos exquisitos eso te lo puedo asegurar búscalos si también recordar por ejemplo la fama que se tiene por ejemplo de los mexicas los guerreros eran guerreros en ese sentido la primera instancia la primera batalla que daban era contra sus miedos sus inseguridades entonces para eso se necesita mucha fuerza mucha voluntad y sí valor fíjate que una institución mesoamericana Anahuac es ejemplo de que hay que hacer frente a esta pregunta que tengo que hacer con mis miedos resulta que había ocasiones en que no era necesario una guerra pero de todas maneras se citaba una guerra se pactaba una guerra los bandos se ponían de acuerdo y bueno equilibraban sus armamentos su abasto de comida y también se ponían de acuerdo en cuántos muertos iba a poner cada bando se citaban en un lugar donde había hasta jueces y todo porque así eran las guerras había un banco con unos jueces mirando cómo se desarrollaba y después decían este ganó este perdió y se entraban a a porrazos para desarrollar el valor es decir enfréntate a la guerra eso se llama la guerra florida algún comentario pregunta pues bien yo creo que con eso llegamos al final de esta emisión la segunda del programa los hijos e hijas de la noche y pues bueno como siempre es un gusto muchas gracias igualmente ya nos vemos la próxima la siguiente emisión va a estar por aquí Julio de Ana y que los esperamos y pues continuamos con nuestro programa Nicanas la experiencia tolteca y vamos a hablar de la alimentación en la náhuac con Rosa María Gutiérrez gracias gracias